Nos está llevando a cabo el Encuentro Nacional de Renovación Juvenil en su versión número 38. Conmigo se encuentra el Padre Fray Amet Moreno. Padre, bienvenido a Nexo Noticias que nos acompaña en esta transmisión del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil. Usted como sacerdote acompañando a su grupo juvenil. Así es, pues buenas tardes a todos. La verdad que nos sentimos muy contentos y sobre todo se llena nuestro corazón de fe al ver a tantos jóvenes de tantos lugares, de las provincias, de las diócesis, de tantas parroquias. Y efectivamente estamos aquí para acompañar a los jóvenes de la parroquia de Santa María la Antigua. Un grupo de casi 50 jóvenes sumando en estos días a participar de esta experiencia de fe, una experiencia de Dios que está vivo, que es real y que quiere hacer experiencia en nuestra vida. Lamentablemente todos los días escuchamos noticias trágicas referentes a jóvenes que forman parte de pandillas, jóvenes que están fuera de la escuela o inclusive al finalizar el año escolar muchos jóvenes que reprobaron el año. Pero aquí vemos una realidad diferente de jóvenes con ganas de servir, con jóvenes, con valores, jóvenes que dicen sea la paz y sea un mejor Panamá. Bueno, hay cosas que hay que tener claras. La primera es que Dios está vivo. Y ese Dios está vivo y nos ha dado el Espíritu Santo que significa capacidad para grandes cosas, para mejores personas, para mejores jóvenes, es decir, para un mejor mañana. Pero tampoco podemos hacer oídos sordos a la realidad que vivimos, ¿no? Donde hay muchos jóvenes con deficiencias, con problemas, donde hay muchos flagelos en nuestra sociedad y que golpean a la familia, a los jóvenes. Pero para el cristiano son maravillosas oportunidades que nos permiten, sobre todo, tomar decisiones y sobre todo comenzar a dinamizar el proceso de un cristiano que es la conversión. El mismo lema del encuentro, los mensajes de los predicadores en estos días están yendo en esta línea, ¿no? Saber que Dios ha puesto capacidades tremendas en la vida de las personas y que tenemos que aprender a estrenarlas, que tenemos que aprender a usarlas. Aquí hay esperanza, hay gozo, pero también hay jóvenes con los pies bien puestos en la realidad. Es decir, la palabra de Dios, la oración, la iglesia, nos hace ver que Dios nos ama, que Dios nos da el poder del Espíritu Santo, que ese poder puede cambiar, transformar, renovar la vida, la familia, el país, pero también nos permite ver la realidad y saber que tenemos que unirnos como país, como iglesia, como familias y ayudar a dinamizar nuestra familia, nuestros jóvenes. ¿Qué mensaje le envía a usted, a los padres que están en sintonía en estos momentos del noticiero para que vean la diferencia que vemos de otras noticias negativas que se nos presentan día con día? Yo le he escuchado al padre Raúl de León, que es el coordinador del Encuentro Nacional, que este año tienen una realidad que han incorporado a la experiencia del encuentro y es la realidad de los padres, el domingo. El día domingo, los padres de familia de estos jóvenes, pues los que puedan, se van a hacer presentes. Y es un mensaje para decirle a los papás que vengan, que vengan a participar y que es importante saber que los jóvenes viven una experiencia aquí que es real, que no solo es emoción, es real, Dios está vivo, puede cambiar nuestra vida siempre y cuando nosotros nos rindamos a su presencia, pero que también es necesario preparar el lugar, la casa, el ambiente, donde todos estos jóvenes van a volver, porque van llenos de Dios, pero también el lugar que los va a acoger tiene que estar lleno de Dios también. Muchísimas gracias, padre Amet Moreno, párroco de la parroquia Santa María la Antigua de Betania. Gracias por acompañarnos. Es importante mencionar que aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Hacienda, en este Encuentro Nacional de Renovación Juvenil, se encuentran cerca de 10.000 jóvenes participando de este encuentro y se esperan muchísimos más a lo largo del día sábado.